Se viene un evento más en este mes de septiembre, una expo-feria junto a más de 200 emprendedores y cooperativas en donde invitamos a toda la comunidad a acercarse, sabemos que la estaban esperando el evento que ya se ha vuelto tradicional en la ciudad, así que bueno, esperamos a todas las familias este sábado 14 y domingo 15 en el horario de 14 a 20 horas en las instalaciones del Cochocho Vargas. ¿Qué tipo de emprendedores son los que vamos a poder ver en esta ocasión? En esta ocasión, bueno, vamos a tener un montón de emprendedores nuevos, justamente el área de economía social el equipo de trabajo estuvo llamando, realizando los llamados telefónicos a todos los emprendedores que nunca hasta este momento han podido participar de estos eventos, que son tan importantes para ellos porque en este contexto significa un ingreso para las familias, así que bueno, estuvimos realizando los llamados vamos a tener cerca de 70 nuevos emprendedores que por primera vez van a participar en estos eventos así que, y también la participación más que importante de las cooperativas como ser la cooperativa Frente de Mujeres Cooperativistas, la cooperativa Indy Creaciones la cooperativa Láctea, la cooperativa Nuevos Sabores como así también las fábricas Alfajores del Fin del Mundo y la fábrica Zegelman que es una fábrica de pastas, y más de 200 emprendedores con distintas propuestas en artesanías, indumentaria, huertas, todo tipo de productos Dentro de todos esos emprendedores que estarán participando, ¿cuántos participan de las capacitaciones que se están brindando desde economía social? Generalmente, cerca de un 70% de nuestro segmento de trabajo participa de las capacitaciones así que estamos en constante contacto, comunicación con ellos porque justamente participan no solo de las expoferias sino también de todas las capacitaciones que vamos brindando ¿Cómo deben hacer emprendedores que quieran sumarse a las próximas expoferias como así también a las capacitaciones para solicitar información al municipio? Pueden acercarse directamente a Marcosar 120 o si no comunicarse al 54 18 55 en donde van a recibir toda la información necesaria para las distintas actividades ¡Gracias!